Hola que tal amigos, soy William Mocada141, los invito para que entren conmigo a la Feria de las Dos Ruedas, la feria más importante de Latinoamérica, el Motos, acompáñenme para que enviamos las ruedas, los roncos que hay aquí en la Feria de las Dos Ruedas. Bueno, realmente la Feria de las Dos Ruedas es la feria más importante que hay en Latinoamérica de Motos, los invito para que vengan, todavía hay tiempo, que es día de mañana y que conozcan todas las marcas, todos los accesorios aquí, todo el mundo quiere estar, todos los stands se revendan. Las boletas para la entrada se sobrevendieron, esta es la feria más importante de Latinoamérica en motos y vamos a tratar de mostrarles los lanzamientos de los nuevos que hay acá en la Feria, pues no les voy a mostrar motos que ustedes ya conocen y que es la misma de siempre, pero si voy a tratar de mostrarles algo novedoso que a ustedes les pueda interesar, sobre todo a la gente que está en otra ciudad y otro país, que de acuerdo, les queda muy difícil venir a Medellín el próximo año a la Feria de las Dos Ruedas. Bueno, no podía pasar sin antes mostrarles las motos que trae Harley Davidson. Unas motos espectaculares, ya vienen con mucha más tecnología, las motos de Harley Davidson, a esta moto le están haciendo mantenimiento y le falta que le pongan la cúpula. Vean, 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 vean su pintura vean, nos podemos ver ahí todo increíble Harley Davidson es una marca de ensueño bueno, como no puede faltar tenemos las motos eléctricas que es una opción muy especial importante para la movilidad sostenible y que no contamine, estas son las revoluciones de las motos ahora que tanto se cuida el planeta, dentro de muy poco se van a acordar de mi, por ahí en 10 años, todas las scooters van a ser eléctricas la mayoría de las motos van a ser eléctricas bueno, los que han visto MotoGP conocen a Pedro Acosta campeón de Moto3 aquí está su casco pero vean lo que tenemos acá tenemos la moto de Pedro Acosta ¿cómo les parece? ya pues les cuento algo esta moto tiene es KTM, es una KTM de carreras con suspensión WP las mismas que tienen las motos de KTM doble freno de disco frenos firmados por Bembo frenos Brembo muy bacanos miren la tecnología de esta moto miren ese miren ese basculante miren ese basculante miren esta moto super liviana trae llantas Dunlop esta es 90-80 y esta es 115-70-17 miren el escape como viene que viene como en trompeta un escape así similar es el que quiero ponerle yo a la fuerza armada de calle pero los detalles de esta moto son impresionantes increíbles claro lo que se encuentra uno en la feria de las dos ruedas ¿cómo les parece? llegamos a Suzuki miren esta espectacularidad de GSX-S1000 miren el nuevo diseño de su carenado que es muy minimalista es un diseño muy futurista ¿verdad? pues que belleza esta moto me encantó pero realmente la que me parece que es una moto más accesible y mucho mejor es esa Suzuki GSX-S 750 esta moto es una moto que entró al mercado con un precio muy accesible y que yo sé que se van a vender muchas unidades de esta Suzuki e inclusive mi amigo Cristiano Espina se la va a comprar estamos haciendo todo lo posible para que el parcero se la compre me parece una moto muy versátil una mona naked de un peso muy apropiado para uno andar en calle en carretera pues tandas de subir a palmas y disfrutar la moto y lo más maravilloso es que es tetracilíndrica tiene cuatro cilindros y el sonido de esta moto con un full system sería espectacular bueno de acá en la feria de las dos ruedas no es solo motos también hay toda la indumentaria para motocross mire este stand de Fox está espectacular venden venden todo para que se salga a trochar a que belleza todos los tienen de motocross cascos camisetas esa que es la locura aquí llegas a antojarse como un berraco a que belleza de las dos ruedas bueno y con ustedes nada más y nada menos que la moto más famosa del mundo la kawasaki h2 mire ese espectáculo de moto toda en fibra de carbón por favor no tocar no la puedo tocar pero si la puedo grabar mire los detalles de esa moto las líneas kawasaki yo creo que revolucionó con esta moto mire cómo se ponen los escapes de la temperatura freno brembo esa combinación de el chasis verde con el carbono se ve espectacular mire el compresor vea a bien rojo nunca 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 la había tenido así de cerca y poder detallar la micunima en japán esos son el sistema de inyección como les parece estamos que es una cosa de locos cada detalle cada detalle está pensado para hacer la moto más rápida construida en serie del mundo en este momento la h2r está la que es en carbono vamos a verla por el otro lado miren la potencia que tiene esta máquina que apenas se le quita el control de tracción esto es lo que genera que la llanta se desgaste inmediatamente esto fue una salida que hicieron dura en la moto es mono brazo trines en carbono de lo que me quedaría años me quedaría años mirando y detallando esta moto el supercargador ahí está como les parece el alerón no 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 suspensiones ajustables estabilizador allings definitivamente esta es la moto más espectacular del mundo Kawasaki H1 bueno una de las marcas que me ha sorprendido aquí en la feria es esta marca china de motos de juguete todas estas motos son motos que son recreativas esta cuatrimoto moticos eléctricas está marcada china que tiene muy buen portafolio de motos esta es 4 tiempos 250 en duro aquí tienen esta moto también que es 250 esta ya es refrigerada por líquido motor más compresionado tienen esta misma moto ya convertida en super moto ellas hicieron la adaptación de los rines y campanas de bueno manzanas de super moto esta moto pero posiblemente viene una ya con luces con todo para andar en calle así super moto que se pueda matricular estas motos ninguna se puede matricular vea que bonitas las motos muy bacano que estén entrando motos chinas a competir acá con con el mercado de la juguetería juguetería esos puros juguetes las motos para todas las edades y mire pues lo más maravilloso una mini GP una moto china que van a hacer una copa acá en colombia de estas motos con los niños ahí está Thomas Escobar que es un piloto de acá de Medellín que fue el primero que probé estas motos en el autódromo cancipado estas motos son motos que ya vienen con llantas de slicks son motos que ya vienen adaptadas para carrera que son muy livianas pesan 65 kilos solamente y es una moto que es toda en fibra toda en fibra de vidrio o sea tiene muy buen diseño apenas para uno comprar lastimosamente el precio es muy elevado lastimosamente el precio es muy elevado y valen 13 millones de pesos pero bueno es para la diversión yo creo que no tiene precio bueno les cuento que este es el pabellón rojo este es el que yo personalmente denomino pabellón chino aquí vean la cantidad de marcas chinas de bicicletas esta es la feria de las dos ruedas pero no es solo motos también hay bicicletas vean, están chinas las marcas que vean este chinito ahí todas las patinetas gracias son patinetas eléctricas, bicicletas híbridas entre pedaling y patinetas y eléctrico vean todas las marcas chinitas de motos de scooter todo esto es eléctrico ahí están vean, haciendo prueba vean, no suena nada vean eso hazle un seco haciendo prueba test drive de las motos eléctricas vean se siente más eso se siente más marica en tenis que las motos vean vean que belleza sigamos por acá todas las motos son todas eléctricas oye regalas una moto de una espérate me va a pedir una foto y te voy a parar el video acá listo bueno ya después de la foto con el parcero seguimos acá usando las patinetas chinorras eléctricas vean las motos están probando muy bacano que estén aquí con las motos haciendo pruebas cualquier persona que quiera probar una de estas motos es muy fácil entra acá y aquí está la pista para que vea el torque para que mire cómo se comportan las aceleraciones estas motos eléctricas este es como el lugar de las patinetas de las bicicletas y todo lo que es movilidad eléctrica ah que belleza vean muchachos solo 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 patineta eléctricas que belleza y hasta vean tienen carritos eléctricos se llama como Zipway algo así mira que tan bacano tan novedoso es para cuando usted no quiera caminar ni hacer ejercicio ni nada vean esto es espectacular bueno hablando de movilidad eléctrica pues que más que Auteco Electric y Starker que trae también las mejores motos eléctricas bicicletas que son híbridas pues para pedal y y ayuda pues la batería con el motor trasero y ahí está vean bicicletas de carrera de montaña paseo de mercado todo todo está aquí ah que belleza muy bacano es bacano que apoyen también el ciclismo bueno bueno y llegamos al museo de los recuerdos vean la KE 175 la Coyote miren esta onda 185 espectacular vean la KE 125 todas estas motos yo las conocí porque yo soy muy viejo cuando estaba joven cuando estaba niño estas eran las motos que mandan la parada TS 125 vean esta KMX todas estas motos son motos nuevas son motos que que trae Kawasaki que trae Yamaha que solo son de exhibición estas motos no ruedan en las calles son motos completamente de exhibición vean esta esa ya esta reformada esa ya esta mas futurista vean vean esta de T pues pucha que belleza esas motos ey díganme ustedes comentenme ahí en el video cual es de estas motos la que mas les gustaría esta es la que a mi me encanta la de T-135 me gusta mucho esta moto ahí la tenemos en su versión completamente original con rines negros y en su versión ya carreruda ratoncita para picar en la calle hacer bulla con ese mueble vean pues que belleza vale no se cansa uno de ver estas motos estas máquinas aquí en Medellín como las ponen de espectaculares son motos que pueden ser tranquilamente 96 95 yo tuve una de T-100 una de T-100 modelo 84 de T-K una modelo 84 y desde que tuve esa moto siempre me han parecido estas motos una chimba se dejan poner muy bonitas y todo todo ahora todo se lo venden todos los accesorios vea esa pintura de esta ah como le parece este este número todo retro como eran antes de las motos de motocross y con las hojas aluminio anodizadas rojas vea esta esta y esta carreruda esta muy muy carreruda con un escape de Carlos David de carreras con llantas de slicks gustamos esta debe ser un volador oh mira esta Calimatic una Enduro Calimatic 175 75 con sus rines de aluminio con su mofle hecho a medida con casquetes no 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 mira eso no no es que definitivamente este video va a quedar muy largo pero si los voy a a montar en varias partes vea que belleza no se despeguen para que vean esta hermosura y para que detallen las motos tan espectaculares que hay acá en esta feria y no es lo mismo verlas por la pantalla que verlas en vivo y en directo y poder hacer esto poder hacer esto poder tocarla yo lo que es lo más maravilloso que uno puede hacerla tiene líneas blindadas son motos que nunca van a pasar de moda estas motos inclusive ahora son mucho más costosas se pregunta por una moto de estas y no se la venden jamás no se la venden llegamos con la reina de las 100 centímetros cúbicos la RX 100 esta es la esta 115 esta RX 115 la S esta si debe ser modelo 90 y algo 90 y algo debe ser esta otra y esta es la especial vea mire que carenaje tan bonito las líneas así venía de fábrica originalmente claro que venía con estos rines venía con rines cromados venía con rines cromados y este le pusieron rines de aluminio para darle un plus pues de belleza pero mire que belleza a mí en lo personal esta vino tinta era la que más me gustaba en la época cuando la di por primera vez me quedé asustado de esta salió 100 115 125 y salió 135 ojalá encontremos el Santo Grial que es una 135 ojalá la encontremos esperemos 115 roja color muy llamativo muy encendido esta ya es más moderna porque se da una cuenta por la calcomanía la calcomanía antigua era la que venía así esta más moderna esta es una 350 Yamaha pero esta como nueva y esta es la furia la furia 80 fue pucha el tío y el amigo tenía una furia 80 chiquitos y con esta moto picábamos y jodíamos y pasábamos más de bueno ahí les dejo pues para el recuerdo muchachos apuesta GN 125 Suzuki GN 125 las victorinas vean victor que no pueden faltar la reina de las dos tiempos vean pues que belleza otra victor que esta con rines de aluminio esta es la esta es la M la M venía con aspas con freno de disco adelante y atrás y la S que solamente venía con freno de disco adelante y en campana atrás pero a esta le hicieron modificación y le pusieron disco atrás vean aparte de que las tienen originales las mejoran y las ponen muy 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 chiles como nosotros no entramos por allá vean esta onda bicilíndrica que maravilla kawasaki gto una gto 110 y esta es la versión antigua y esta es la versión que salió más reciente muy 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 y ese color morado eso llamaba mucho la atención en la época y todo cromadito vean la tacómetro se paró la cromada kawasaki kh 125 esta es la que se va a guerra con la 115 la rx 125 y 135 vean pues esta maravilla les cuento una historia de esta moto yo tuve una de esta moto yo tuve una de las últimas kawasaki deluxe que se vendieron aquí en Colombia que fue en el 98 yo la tuve en el 2000 o sea como 2000 y 2001 la tuve que había un amigo y me la vendió era azulita yo la había montado cilindro de gto 110 creo que ahí lo no 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 tiene el original creo que ahí lo tiene porque esta es 100 pero le cazaba el cilindro de esta gto 110 yo le puse el cilindro de 110 y quedo caminando mucho más esta es la sport esta es la mamá de esta esta es más viejita esta aquí dice modelo 76 modelo 76 y esta es modelo la deluxe salió modelo 95 96 97 98 del 76 kawasaki gto del modelo 86 no estas motos son super legendarias aquí están todas las motos legendarias la ttr esta era la más caminadora de suzuki esta era la que se da a guerra con con la 115 y la 125 rx en velocidad final la inigualable ax100 una de las motos también junto con la 115 más vendidas en colombia que todavía todavía las ve uno por ahí repartiendo domicilios y en muy buen estado hasta hay carreras en manizales y en pueblos de categoría ax100 imagínese aquí hay otra azulita este era el color característico de las ax100 azulitas la top boy esta fue las primeras 15 que llegaron al país dos tiempos este rin este rin 8 rin rin 10 esa rin 10 rin 10 y venía una que era rin 12 la yamaha jog esta era la señoritera por excelencia cuando esta moto salió todas las niñas querían tener una jog mira muy bonita vivimos los tiempos todavía estas motos se ven en la calle he visto varias en la calle esta es el modelo 2006 estas ya son motos scooter pues recientes prácticamente dos tiempos la magic bueno que pena que le desmoché el video pero el parcero quería tomar una foto y la magic esta magic es muy bacanita porque tiene viene venía de agencia con un moble como carrerudo entonces sonaba sonaba muy papeletudo ese moble con esa barriga hacía que esta moto tuviera un sonido característico y cuando usted la escuchaba de lejos ya sabía que venía una magic o una K1 o una K1 esperemos que la encontremos vea la B80 todos en la época de los 90 nos montamos en esta moto porque esta moto fue una de las más vendidas en Colombia y siempre algún familiar algún amigo algún vecino la tenía y es una moto muy divertida para manejar obviamente este era el color que más me gustaba esta es la la más moderna esta es el modelo 2003 la por ejemplo esta era 98 y esta es el modelo 2003 estas ya fueron las últimas que fueron llegando con un color así especial metalizado azul espectacular vea este también metalizado en morado la B80 ya esta es una Honda C70 modificada modificada vea como las ponen de bacana aquí vea super liviana y esta la C90 ustedes sabían que esta fue la moto catalogada bueno la C70 lo único que he cambiado de esta y la C70 es el cilindro el cubicade pues que esta cubica más esta es 90 centímetros cúbicos y la moto más fina del mundo es una C70 esa se puede considerar porque es la misma moto salió un video en Discovery que esta era la moto más fina del mundo porque la pusieron a trabajar con aceite de cocina la tiraron desde un décimo piso y la moto volvió a prender le pusieron como un peso como de 40 o 50 pisas y las llevó por saltando a hacer a esa moto más fina del mundo la Townie esta ya si es una Townie modelo 86 pero esta como modificada pues para carrera esta muy carreruda esta es una FZ 50 modelo 85 esta si es ya más original esta en muy 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 buen estado muy bonita esta Suzuki todo el mundo también quería montarse en estas motos de scooter que fueron como las primeras de scooter en Colombia famosísimas esta es una Suzuki DS80 esta es la primera que llegó así 80 pequeñita como Moped a Colombia y después llegó la JR80 que es más moderna DS80 la Chappie Yamaha Chappie esta moto es una moto que muy señoritera que todos los pelados la querían tener porque tenía polla ¿cómo es que tenía polla? esta moto tenía un cambio o sea se la tiraba para adelante y le daba más fuerza se la tiraba para atrás y planeaba más entonces ¿qué hacíamos nosotros cuando estábamos pelados? la poníamos en el cambio de adelante que era un cambio de fuerza para poderla picar y ahí si se paraba y se picaba súper fácil súper súper bonita súper bacana esta moto véala en color negro con morado muy bonita todos conocen la PIVI 80 que hay PIVI 80 y PIVI 50 la 80 es con cambios tiene 3 y la PIVI 50 es automática esta es una monkey esta monkey Honda creo que fueron las primeras que llegaron así eh mopetsitas pacancitas de los 50 cm cúbicos que eran motos más que todo para para de juguete y para finca ah pues que belleza bueno estamos en el stand de CFMoto un stand que a mí me impresiona la gente tiene un mal concepto de las motos chinas motos chinas hay motos malas motos normales y motos buenas CFMoto es una marca que se encarga de traer motos buenas con alta tecnología altas prestaciones es una marca que trae unas motos con un diseño increíble muy accesibles esta es la 800 MT de CFMoto es una moto que en este momento está dando mucho de que hablar en el mercado de turismo porque es una moto que tiene un motor KTM este motor es un motor firmado por CFMoto pero es un motor totalmente KTM KTM 800 este es realmente un motor 790 de la 790 KTM por acá vemos las más pequeñas que son la la MK250 la 650 CF es una 650 espectacular esta marca realmente vino muy revolucionaria tiene tablero TFT estas motos son aunque ustedes no lo crean el mismo diseñador de KTM bueno les cuento esta moto tiene frenos ABS y ABS en curva también tenemos el motor de la de la KTM 790 este motor lo diseño y lo tenemos de KTM tenemos un tablero que no es no es TFT es un tablero que es IPS es un tablero IPS muy bonito de muchos colores ya lo van a enseñar para que lo vean también es una moto muy cómoda las maletas son de lujo ella no viene con estas maletas pero CFMoto te las vende no viene con el maletero pero con lo que si viene viene con las protecciones viene con estas barras protectoras y con exploradoras viene para que usted ponga sus maletas las que usted quiera o estas mismas de CF y arranquese su viaje por aquí vamos a ver el tablero tablero IPS vean como le parece la interfaz CFMoto de 7 pulgadas 7 pulgadas más grande que el celular miro hermano ay cuapucha vean que belleza cuantos modos de manejo tiene tenemos dos modos de manejo el sport y el rey dos modos de manejo aquí vemos el testigo del control crucero control crucero ah que bueno si nos metemos básicamente al set podemos ver información básica de la moto la batería temperatura del motor podemos ver la autonomía aquí vemos la presión de las llantas y la temperatura o sea apenas prende la moto y arranque va a testear la presión de las llantas ah excelente tiene presión de las llantas para usted controlar si alguna llanta esta teniendo una perdida considerable de aire para que antes de que se quede tirado en la calle resuelva información de servicios técnicos también aquí en la información también podemos ver trip 1, trip 2, odómetro ah vea para poder saber el trayecto que vas llevando el consumo de combustible muy bacano muy bacano si seguimos bajando aquí dice parce tengo que hacerme la revisión hágale que me voy a dañar porque la primera es a los mil y tenemos 995 km entonces ahí ya tira la alerta de que hay que hacerle la revisión te va avisando cada vez que necesite una revisión de kilometraje que bueno ya la versión como del software como tal muy bacano muy completo papi muchas gracias por la explicación vamos a hablar vamos a seguir mostrando a la gente las motos acá de CDF ay mira ese soy yo hola a todos que belleza me ha puesto a 250 ahí esta Tulio el que me recomendó las CDF motos si o que bienvenido bienvenido aquí al stand de CDF moto y también tenemos la tienda obviamente en Medellín que es en la 33 mire el diseño de estas motos chinas motos chinas pero con un gran es una moto china pero con un gran diseño gran potencia es espectacular estas motos esta es la calle que vimos anteriormente que esta en la copa esta en la copa de la federación y esta es la moto del pescado un corredor de aquí de Medellín muy teso que esta corre en Tocans y Paredes esta ya está adaptada con todo de carreras bueno CDF moto no es solo también dos llantas sino cuatro llantas vean pues que belleza este carrito ellos tienen cuatrimotos carros de todo si una marca trae cuatrimotos trae gocars y trae motos es una marca premium que tiene muy 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 buena catálogo de motocicletas que espectacular esta marca de motos me fascina muchachos creo que me he enamorado de nuevo ustedes saben mi pasión por las minimotos y estas son unas ovale motos italianas que están todas todas diseñadas para competición tanto así que son unas motoyipi pequeñitas claro tiene llantas italianas PMT yo corría con estas llantas en minimoto tiene freno delantero dos pistones con línea blindada suspensión invertida creo que esta a 190 cm3 mire el diseño que tiene esta minimoto no no es minimoto es una esto es una midi moto una midi con D midi moto con moble italiano arrow salida originalmente con moble italiano italiano en titanio y en carbono ah pues como les parece ANSES PRO que era cadenita increíble son los motores de competencia que maravilla mire pues las horquillas son todas en aluminio tiene suspensiones regulables en carga acelerador rápido de un cuarto tiene frenos delanteros y traseros hidráulicos esta moto son espectaculares que belleza bueno y con ustedes MB Augusta de la mano de Grupo UMA llegan estas espectaculares máquinas que esto es la tecnología italiana más espectacular y esperada por todos los billetudos acá en Colombia vean pues que maravilla esta moto tan espectacular es que los italianos definitivamente en su diseño en su corte en su tecnología son los mejores ya pues ah como les parece pero es una naked brutal re re contra brutal bueno y con ustedes la joya de la corona de la feria de las dos ruedas para mi la moto más brutal que ustedes pueden venir a ver porque es la brutal la brutale 1000 rr una moto ya pues escuchen los números 208 caballos 185 kilos de peso imagínense tiene conectividad con el celular y usted puede desde el celular graduar todos los modos de manejo graduar el control de tracción los posapiés las pedaleras son regulables o sea con una llave especial los puede poner más arriba más abajo más atrás tiene el 40% en carbono todo lo que ustedes ven ahí en carbono tiene el 40% en carbono es la única moto que hay en Colombia por dos años la persona que compre esta máquina esta moto va a ser la única electrónica que la va a tener por dos años o sea esta moto tiene frenos brembo tiene suspensión electrónica atrás y adelante y esto es lo más 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 con sus 195 millones de pesos 195 990 o sea el que compre esta moto va a tener una reina la reina de Colombia monobrazo toda tecnología italiana toda la garantía de Grupo UMA y MV Augusta miren las tapas en carbono estas tapas son en carbono carbono esta moto definitivamente es la sensación de la feria de las dos ruedas en la Havana o Nana Havana, oh na-na Half of my heart is in Havana, oh na-na He took me back to East Africa, na-na-na-na Oh God, my heart is in Havana There's something about his manners Uy, qué espectacularidad de moto las que vimos en este video Estoy sin voz, estoy muy cansado Esta Feria de las dos ruedas es muy estresante Muchas gracias a todas las personas que han ido a buscarme A pedir la calquita, a tomarse fotos conmigo Síganme en Instagram que ahí estoy mostrando todo lo que está pasando en la Feria de las dos ruedas Mañana corro en patinetas eléctricas para que estén pendientes Este es mi Instagram William, cada uno cuarenta y uno para que me sigan Gracias a toda la gente por su cariño, por su apoyo Suscríbanse a este canal para que sigan viendo contenido nuevo que viene a continuación con motos nuevos diferentes Y para mostrarles la nueva moto que me compré, que me la entregan pronto Estén pendientes que mañana también subo la segunda parte de este video Disfrútenlo también bastante como lo disfruté yo al hacerlo Y regálenme un like por favor Recuerden darle a la campanita cuando se suscriban Para que YouTube les anuncie que viene otro video Y muchas gracias porque hasta el final Dios los bendiga Y recuerden que mañana les subo la última parte de este video Porque me faltan unas motos nuevas, súper bacanas, diferentes Para mostrarles Un abrazo para todos Estamos en contacto Nos vemos mañana